y aquí estamos con la gente de libera aquí estamos con el chocolatito ahí están ellos pero como 300 después a victoria ah a ganar gracias a dios que ganamos el equipo anterior estaba en los dos cuando pedimos la victoria del tambor ya era porque nosotros pasábamos muchos jugadores los muchachos, Coquitos, todos los jugadores pero por lo menos ganamos y teníamos dos, dos pedidos y que tú le dices a Coquitos que acabó hoy fue la bujía que rompe los dulces que rompe esa dos coaguitones las cabras hoy doce con dios muy delante que estamos aquí es hora de pedir por inteligencia porque quedamos un poco juntos quedamos un poco segundos quedamos un poco segundos pero como que me dicen ahora porque yo me atrezo los lesbranque fue muy válido gracias a dios ahí está la gente suscríbete y activa la campanita vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar así mismo vamos allá